Tengo una idea Necesito que alguien me mantenga Tenga, tenga, tenga Necesito que alguien me mantenga Tenga, 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 tenga Queso, hueso, con queso, con queso Uno me gusta trabajar Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cual? Chapa, chopa, chopa Eso, eso, con queso, con queso Chapa, chopa, chopa Chapa, chopa Chapa, chopa No haría esto si no fuera realmenteugente Necesito que alguien me mantenga Tenga, tenga, tenga Necesito que alguien me mantenga Eso, eso, con queso come con queso Necesito que alguien me mantenga Eso, eso, con queso come con queso Tú no me gusta trabajar Duro Tú no me gusta trabajar Duro, duro Tú no me gusta trabajar Papi Necesito que alguien me mantenga Papi Necesito que alguien me mantenga Papi Papi DJ Escudero